Alrededor de 400 niños, niñas y adolescentes se verán beneficiados con los 1.400 millones de pesos que Ecopetrol destinó para el mejoramiento en la infraestructura de las sedes General Córdoba, Tesoro 5 y las nubes de la institución educativa Pozo Nutrias 2 y Caño Tigre de la institución educativa Miradores de Llana Caliente de San Vicente de Chucurí. El alcalde de este municipio entregó declaraciones de este proyecto. Hice una visita a las escuelas de Caño Tigre, General Córdoba Pozo Nutrias 2 y Tesoro 5 con el interventor de la obra, el contratista, nos acompañó también, funcionarios de Ecopetrol, líderes comunales y la consejera Magdalena de Rocal. Podemos constatar el avance de la obra que está desarrollándose sin ningún inconveniente, se ve el esfuerzo por hacer las cosas bien y sabemos que se van a entregar unas adecuaciones y construcciones en estas cuatro sedes en óptimas condiciones. Muy contentos, solamente hacemos una apreciación que es aumentar en donde sea posible la mano de obra de ayudantes oficiales para que podamos cumplir con el plazo establecido en el contrato. Esta inversión por parte de Ecopetrol se hace con el fin de fortalecer la calidad educativa y la retención escolar. Dentro de las obras a realizar se contempla mejorar las estructuras existentes en unidades sanitarias, instalaciones eléctricas, cielo raso, pisos y muros. Actualmente, en conjunto, el proyecto registra un avance en 50%. Juan Bautista, rector de la institución educativa Pozonutrias II, habló de los trabajos en sus sedes y agradeció esta inversión. Está haciendo una inversión de parte de Ecopetrol y con alianza del municipio de San Vicente de Chucurí, en la cual se están organizando cuatro sedes, que son Tesoro 5, Nuestra Señora del Carmen, General Córdoba y Pozonutrias II. En estas sedes se están haciendo diferentes clases de trabajos, diferentes cosas, en las cuales se está mejorando la capacidad y se están mejorando los restaurantes y las partes deportivas de las mismas sedes. Claro, es clave porque sabemos que entre mejores sean las instituciones, entre mejores sean las plantas físicas, pues los estudiantes van a tener más oportunidades de estudiar y aprender, ¿no? Hay más motivación para los mismos estudiantes. Con estas obras, la estatal petrolera Ecopetrol garantiza entornos seguros para que los niños, niñas y adolescentes se mantengan en el sistema escolar.